Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. A propósito, que veo que tendremos hoy un invitado, que estaremos hablando sobre los precios de algunos de los productos de la canasta básica o de consumo. Hemos visto, desde el principio de la pandemia, pero en las últimas semanas, un aumento considerable en los precios de la misma. Señores, el aumento de las principales carnes de consumo, como es el pollo, el cerdo, el huevo que va a aumentar, los plátanos, es preocupante. Una libra de pollo está costando, en un colmado, alrededor de 70 pesos. Que de seguir así, podríamos hablar de que pueda llegar a 80 y quién sabe hasta cuánto si no se frena. Lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Tenemos el alza de los productos de consumo para la crianza, el alza del dólar, que siempre está ligado a los productos o a la materia prima para la crianza de estos animales. En el caso de la Asociación Nacional de Productores de Gallinas, de las Ponedoras, como conocemos, informó a través de la comisión que el precio del huevo de todos los productos y distribuidores, o sea, que el precio en granja de ese alimento también será elevado. O sea, que va a continuar el aumento de la carne, en el caso... Y los huevos también. Y los huevos. Vamos a tener que hacer como recomendó Ipólito una vez. ¿Cómo? Que los huevos tan caros, presidente, ponlo tú. Es siendo un irresponsable, un loco. ¿Tú no te acuerdas? Un loco, no, no. Él dijo eso. Pero usted ha escuchado la frase. Pues ponlo tú, el huevo, mira a ver. El cerdo, el plátano, la carne de pollo, los huevos y ni decir de otros alimentos como el queso, que pasan a un plano secundario en el sentido de que la gente busca a veces consumir productos menos costosos, más económicos, más baratos. Hace unos días escuchamos a Luis Abinader referirse al tema del alza de los productos y que iban a buscar los mecanismos para que disminuya y que no se especule o que a propósito de lo que ha venido aconteciendo con el tema del COVID, el alza de la materia prima, el aumento del dólar y todo lo que está pasando en ese sentido, pues conlleva a un aumento considerable que ya lo tenemos. Señores, el queso está igual o más costoso que el pescado en nuestro país. Y así otros productos que no son de la canasta. Ir al supermercado, ir al mercado, en estos momentos, en comparación con meses atrás, ciertamente hay una realidad que ha impactado, pero el nivel del aumento creo que es exagerado. A propósito, veamos en el día de ayer, porque es que está preocupando la situación. Estamos hablando mucho de turismo, estamos hablando mucho de logo, estamos hablando de muchas cosas, pero estamos dejando lo más principal que es la alimentación y que podría crearse una situación hasta de crisis en ese punto, si vemos que continúa el aumento de los precios de la canasta. A propósito de esto, el señor Leónel Fernández se refería ayer al tema. Fue atacadísimo en las redes porque mucha gente entiende que no es el más idóneo para dar este tipo de declaraciones, pero no deja de ser verdad lo que decía Leónel Fernández. Y él le solicita al gobierno, bueno, como oposición, cierto, le solicita al gobierno de Luis Abinader que dé una explicación por el precio de la canasta, por el alza, qué es lo que está pasando. Estamos hablando de un asunto primario vital en la República Dominicana. Tal vez Leónel no sea el más idóneo, porque hay gente que entiende que ha hecho muchas cosas o que en su gobierno se dieron unas u otras cosas, pero esto no le quita la razón a Leónel Fernández. Y estamos dejando de lado este tema tan vital e importante cuando se trata del consumo de los alimentos de los ciudadanos. Mira, aquí con el asunto del pollo, aquí hay unas empresas que cuando dicen, cuando quieren que el pollo aumente de precio, haya un aumento real, especulan y lo suben a cierto nivel para luego bajarlo al nivel que ellos quieren. Esa es la estrategia y ha sido así siempre. Lo que pasa es que nos ha faltado un presidente que esté dispuesto a romperle aquello a los que hagan eso. O sea, por eso es que a veces uno piensa, nosotros necesitamos un loco del presidente. Por ejemplo, partiendo de esa información, de esa especulación que tú planteas, partiendo de la situación también de salud y ciertamente el alza de los precios, que tenemos en todos los aspectos, porque estamos hablando del tema de la canasta básica, que es importantísimo y que afecta de manera directa, diaria, a la familia. Cuando usted compraba una libra de pollo a 40, 45, que se iba al mercado, que muerto, que le consiguen a un mejor precio, y que ahora usted tenga que dar casi 100 pesos por una libra de pollo en un colmado, eso te afecta de manera directa. Pero no solo es el pollo, son todos los productos de consumo, que usted se desayuna, que usted almuerza, que usted cena, que usted le compra la merienda al muchacho, a propósito de que las escuelas están cerradas y que el impacto que tiene el tener un niño o tener tres niños o tener cuatro niños en las casas el día, mire, eso no lo aguanta cualquiera, o sea, una persona con un sueldo base va forzado. Entonces, los salarios se mantienen igual, el alza, el disparo de los precios y la restricción y la poca producción que hay en estos momentos en comparación con tiempos normales, crea una situación de crisis económica en el bolsillo de los ciudadanos. Y ciertamente hay que decir que el presidente, el señor Luis Abinader, sí está pendiente y escucha cuando están dándose temas de importancia y cuando la gente lo asume. En este sentido es importantísimo nosotros saber y escuchar qué se va a hacer. Así como lo dice Leónel Fernández, sabemos que hay mucha gente que está preocupada. Porque cuando usted va a un supermercado, cuando usted va a un almacén, que antes usted con 5 mil pesos hacía una comprita para 10 o 15 días y que ahora usted con esos 5 mil pesos puede comprar para 5 días porque lo que llega con una fundita o dos funditas a su casa, señores, eso no lo aguanta nadie. Y la situación de inestabilidad en el hogar que esto conlleva no es sencillo, no es fácil usted tener que estar rompiéndose la cabeza cuando el nivel de ingreso es el mismo o ha disminuido, pero los productos de la canasta están por el aire. Pero estamos hablando de la canasta. Cuando usted tiene que comprar una pieza para su motor, para su vehículo, cuando usted tiene que adquirir productos secundarios, pero que son necesarios en el hogar, porque tal vez usted dice, no, eso no es obligatorio, pero hay cosas que usted tiene que comprarlas que también están al doble. Cuando tú ves los precios y tú preguntas cosas que te costaban 50 pesos y que hoy día te cuestan 80 o 90, o que te costaban 500 y hoy te cuestan 780 y que tu salario es el mismo, hay una constricción ahí inmediatamente y te crea una situación de crisis e inestabilidad interna, que por supuesto se refleja en la sociedad, en la movilidad económica que se supone que hay en los pueblos, en el manejo, en este menudeo que se da en las calles. Entonces, planteando todo esto, la preocupación que estamos viendo que algunos sectores y que nosotros como ciudadanos la estamos observando, le estamos mirando cómo se van aumentando los precios, cómo tu dinero se va poniendo pequeñito, cómo tú vas viendo que tu nivel de ingreso es el mismo y cómo vas observando que hasta el momento, que esperemos que en los próximos días escuchemos declaraciones o informaciones en torno a lo que se está dando con este disparo de los precios que hace semanas que se está dando, eso no fue ayer ni hoy, a propósito del anuncio del aumento del huevo y del cerdo. O sea, esto se viene dando de manera paulatina. Lo que pasa es que se ha estado callado, no se ha hablado mucho del tema, aparentemente no hemos sentido a los sectores involucrados y a la sociedad en ese sentido, pero hay una situación, hay una realidad que al supermercado, no sé si será la casa del terror como le conocían antes, lo que sí sé es que está aumentando, que ha aumentado muchísimo los precios de la canasta y esto hay que ponerle un par, esto hay que ponerle un freno porque afecta de manera directa a cada familia. Usted puede vivir sin ir al salón, usted puede vivir sin tomarse un trago ahora, pero sin comer, sin darle alimentación, sin darle leche, sin dar o tener en su hogar los productos más elementales para el consumo diario y los más económicos, que se supone que es el huevo, que es el pollo, que eran, en el caso del pollo, el cerdo por igual. Entonces, así mismo, cuando le sumamos los otros gastos fijos que están en el hogar y estos aumentos muy considerables, muy elevados, sencillamente tendremos una situación de crisis de alimentación que va a conllevar que no podamos adquirir los productos de la canasta y esto de por sí disminuye ese nivel de vida, esa calidad de vida que ya de por sí no es muy alentadora en países como el nuestro en su desarrollo. Dicho esto, esperamos, esperamos que en ese sentido, en los próximos días nosotros estemos escuchando al presidente Luis Abinader para hablar del disparo que tienen los productos básicos de alimentación en la República Dominicana. Nos preocupa muchísimo este tema. Bien, gracias Carolina. Gracias.